La verdad lo estaban esperando con mucha ansia. Hay mucha gente optimista y mucha gente escéptica porque ve la realidad de los temores que hay. Lamentablemente en Santiago el 90% de las agencias de viaje eran emisivas y emisivas al exterior. Entonces, este plan mucha ayuda no les da. Y tenemos un sector que hace 7 meses que está facturando 0 pesos. Por eso que también nosotros por ahí vemos y escuchamos por ahí algunos sectores que se quejan porque abren menos. Todos nosotros estamos sin facturación hace 7 meses. Y la verdad es que es un golpe que afecta a toda la sociedad. Y algunas empresas, algunas van a cerrar. Esto lamentablemente es una crisis que ya lo vemos en otros países donde muchas empresas van a cerrar, muchos hoteles han cerrado y van a cerrar. Pero esperamos que siempre el turismo ha sido una herramienta muy importante del desarrollo regional. Y siempre el turismo en la Argentina se ha sabido acomodar a las diferentes vicisitudes que tenía año tras año, crisis tras crisis, y ha demostrado siempre que va en pos del desarrollo de la región y es el único sector que produce un derrame en serio en las economías. Por eso yo sí creo que el turismo una vez que esto se reactive va a ser algo esencial para el crecimiento de las provincias y el ingreso de capital. Un poco hablamos, hoy la mayor parte de la economía está abierta. ¿Por qué se nota el faltante de dinero? Es por la gente que viene de otras provincias dejar su dinero en Santiago. Esa es la importancia del turismo que hay. Entonces esperemos que lo valoremos, esperemos que cuidemos a los turistas, esperemos que también le haga un llamado también a esos empresarios que no quieran aumentar los precios de sobremanera. Creo que es el momento de cuidar al turismo, de fidelizar al turismo y de reposicionarnos, porque más allá del posicionamiento que puede tener la provincia, ahora existe un nuevo reposicionamiento en el aspecto de los nuevos segmentos que van a realizar el viaje y de la forma que van a realizar el viaje. Creo que va a haber unos cambios paradigmáticos muy importantes en la visión del turista. Y como prestadores tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gracias.